En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Buenos días, ánimo, ánimo. ¿Cómo está? Ah, sí, es que decidimos posponer para mañana la presentación de la denuncia por los hechos autoritarios autoritarios por esta toma, el asalto a nuestra embajada en Ecuador. Vamos a llevar a cabo mañana la presentación de la denuncia. Se analizó temprano y sí, originalmente se tenía pensada presentar la denuncia hoy, pero lo vamos a hacer mañana para ajustar algunas cosas. Ya con eso ya no hay malos entendidos, ¿verdad? No hay. Bueno, muy bien. ¿Con otros presidentes sobre el tema? Ya hemos estado hablando, ayer hablé con el presidente Lula. ¿Por qué no pones un fragmento de la plática con el presidente Lula, que es nuestro amigo y expresó su solidaridad con México, con nuestro pueblo, desde el siguiente día del asalto a la embajada, con un comunicado, un boletín, un mensaje de él, y todavía pidió ayer a hablar conmigo y lo hicimos, estuvimos platicando. Bueno, hermano, compañero, presidente, me da mucho gusto escucharte expresar, nuestro agradecimiento por la solidaridad del pueblo brasileño y del gobierno que tú encabezas en este penoso asunto de la toma de nuestra embajada, del asalto a nuestra embajada en Ecuador. Es algo totalmente violatorio de nuestra soberanía, del derecho internacional. Es un acto autoritario por donde se le vea. Y vamos nosotros a presentar nuestra denuncia en organismos internacionales. Vamos a presentar la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional. Para que esto, como tú lo mencionas, presidente Lula, no se repita, porque es realmente atroz. Si no se van a respetar las normas, las reglas internacionales, entonces vamos a vivir en el mundo de los gorilas, con todo el respeto a los gorilas. El otro tema es que nosotros estamos con ustedes esperando a que ustedes reelijan a su sucesor en México. Y yo estoy queriendo saber cuándo es que usted deja el mandato. Y quiero saber cuándo usted va a dejar el mandato. Yo quiero hacer una visita a México con usted en la presidencia. Porque quiero hacer una visita a México mientras usted esté en la presidencia. O sea, me gustaría ir después de las elecciones. Porque yo ya coincidiría a la nueva presidencia. Porque de esta manera conocería yo ya a la nueva presidente. Y porque también tengo vontade de comer un taquito. Y además porque tengo ganas de comer un taquito, tomar una tequila y pedir con un gringo. Y tomarme un tequila y comerme unos grillos de... Chapulines. Chapulines, así es, Chapulines. Con mucho gusto. Este es tu pueblo, esta es tu casa, México. Y tienes todo nuestro apoyo como lo tienen todos los brasileños, nuestros hermanos. Cuando lo consideres, la elección en México es el día 2 de junio. Pasando 2 de junio, cuando tu agenda te lo permita, te esperamos acá. Yo voy a estar de presidente hasta finales de septiembre. Le voy a transmitir el saludo de usted a Beatriz y le va a dar mucho gusto. Y le mando un abrazo fuerte, fuerte. Cuando venga, vamos a hablar, de una vez le adelanto, de cómo agruparnos los gobiernos progresistas. Estamos usted, Jorge, Pedro y a Bode, Bolivia. Y no lo hago. Oye, pero este... Pocos, pero mejores. Son pocos, pero mejores. Y bien definidos. Y correctamente definidos. Bueno, le mando un abrazo, presidente. Un abrazo. Un abrazo, querido. Adiós, adiós. Adiós. Eso es. Pero ya vamos a la exposición. ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Y luego a las preguntas. ¿De acuerdo? Para que haya un orden democrático. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas, a todas. Con su permiso. Hoy es 10 de abril del año 2024. Esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana. Y vamos a iniciar. Vamos a mostrarles cómo para muchos conductores de radio y televisión, las buenas noticias para México no son buenas para ellos. Lo bueno no sucede por la acción del gobierno, dicen, aunque no sepan por qué pasan las cosas. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Ustedes ya lo han visto, pero en un episodio más de su cotidiano Proceder, el periodista y conductor de noticias, Joaquín López de Origa, sorprendido por el superpeso, informó ayer que el dólar se cotizó en 16 pesos con 35 centavos. Pero, como no podía dejar de cuestionar, dijo que es inexplicable. Por más que le quieran dar explicaciones que las políticas públicas dicen, eso no es así. Dictaminó así el sabiondo periodista en economía de la radio y uno de los impulsores, hay que decir, del hashtag narcopresidente, sin explicación alguna o dato que sustente su dicho. Pero no me crean a mí, vamos a ver lo que dijo. El dólar interbancario no me lo va a creer. 16 pesos con 35. Hay que recordar que en 2022, este mismo dólar llegó a cotizarse en México en más de 25 pesos. Y hoy está en 16.35. Casi 9 pesos menos. Es inexplicable. Por más que le quieran dar explicaciones a políticas públicas del gobierno, no, no es así. Esto es, pues, el interbancario, 16.35. En los bancos se vende hasta en 16.82. En ventanillas hasta en 17.15. Un euro en el mundo se vende en un dólar ocho centavos. Y en México un euro se vende en 19 pesos con 84. Este es solo un ejemplo, nada más para aclarar lo que dice que estuvo a 25 pesos el dólar. Fueron dos días, únicamente dos días, y fue durante la pandemia de COVID-19 y a partir de ahí ha estado a la baja. Esto es solamente un ejemplo de cómo funcionan los comentarios editoriales de las noticias en radio y televisión privadas, donde los conductores hacen la crítica al gobierno con cualquier pretexto. Ya solo falta que culpen al presidente por el calentamiento global. En el caso del superpeso, los conductores de radio y televisión afirman que se debe a factores externos de la economía internacional y en ningún caso intervienen las políticas implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No nada más lo dice Joaquín López Obrador, seguramente lo hemos escuchado mucho en radio y televisión. Pero qué pasará si el peso se devaluara, ahí seguramente sí sería culpa del presidente y sus políticas. ¿No les parece absurdo? Esto no deja de sorprender, porque es crítica sin argumentos ni datos, acompañado de mentiras y peor aún, hablar y sentenciar sin conocer del tema. Por eso, este es un excelente momento para recordar al intelectual líder de la opinión de la derecha mexicana, cuando tuiteó que compráramos dólares por aquello de la devaluación que provocaría el presidente López Obrador. Aquí lo estamos viendo a gran intelectual de la derecha mexicana líder. Otro momento épico fue cuando el comunicador Pedro Ferriz de Conn publicó que después de un sesudo análisis con Gustavo de Hoyes, Luis Pasos y Macario Esquitino, había llegado a la brillante conclusión de que el peso estaría a 25 pesos para 2023. Aquí está. Se equivocaron por mucho, pero saben que a este tipo de personajes les gusta meter miedo a la gente. ¿O qué tal el señor Leo Zuckerman, que quien es un cliente frecuente de la sección Quienes Quieren Las Mentiras? Y no es por decir la verdad, es porque miente como respira. Cuando dijo que si ganaba el presidente López Obrador en 2018, el dólar llegaría en el mejor escenario a los 27 pesos. Vamos a ver lo que dijo. El mejor escenario para el tipo de cambio es que haya tratado libre comercio y que no gane López Obrador. Creo que a los mercados les gustaría más la continuidad de la política económica que hemos tenido desde el año 82 a la fecha a un posible rompimiento con ese modelo. O sea, ya no hay tanto margen para ir para abajo, pero sí hay mucho margen para que de una devaluación, pues yo te diría casi abrupta del peso y se puede ir ahí hasta 27, podrías, 25, 27. Bueno, pues ahí está. Desconocemos quién hizo este edit, pero es maravilloso poner la columna del señor Zuckerman, musicalizarlo y que haya resultado una mentira. Las proyecciones de estos periodistas, como sus dichos, son falsos. Y bueno, vamos con la siguiente, porque este es un tema muy serio que causa mucha indignación, pues por la falta de objetividad, pero también por la falta de sentido patriótico. La oposición mostró su verdadero rostro al justificar y aplaudir la irrupción de la policía en la Embajada de México en Ecuador. El pasado 5 de abril, por la noche, fuerzas policíacas entraron por la fuerza y con violencia a las instalaciones de la Embajada Mexicana en Ecuador para arrestar al vicepresidente Jorge Glass, a quien México le había concedido asilo político. Esto viola el derecho internacional. La inviolabilidad de las sedes diplomáticas codificada por la Convención de Viena en el año 1961 forma parte de las normas asumidas por los países en la región, dijo la Organización de Estados Americanos en un comunicado tras el ataque. La condena internacional frente a este hecho sumamente vergonzoso abarcó 20 países de América, nueve países de Europa, la misma Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, entre otros seis organismos internacionales. Las muestras de solidaridad con México no se dejaron esperar, se han pronunciado varios presidentes de América. Acabamos de ver la llamada del presidente Andrés Manuel López Obrador con Lula da Silva, pero también Gustavo Petro y Luis Arce. Sin embargo, la oposición y la derecha mexicana mostraron su verdadero rostro represor al avalar y aplaudir al gobierno de Ecuador. Antipatriotas y neofascistas, así se les dice, antipatriotas y neofascistas. Pero antes nos gustaría, antes de mostrarles quiénes fueron estos personajes, nos gustaría mostrarles un video de cómo Ciro Gómez Leiva y su compañero Manuel Feregrino se mofan y dudan de la preocupación del presidente que advirtió en este espacio, en la conferencia de prensa matutina, la posibilidad del allanamiento por parte del gobierno de Ecuador a la embajada mexicana, donde dejó claro que el tema era de la soberanía nacional y el derecho al asilo. Vamos a ver qué dijeron. Así se burla Baciro Gómez Leiva de la preocupación de López Obrador en la mañana. El presidente López Obrador, que le pidió a la secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller Alicia Bárcena, que emita un comunicado advirtiéndole a las organizaciones internacionales y recordando el derecho de asilo y la soberanía de las embajadas para que el gobierno de Ecuador no intente allanar la embajada de México en Ecuador. Esto, pues, por lo que ya decía del vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, que está asilado en la embajada mexicana. ¿Cuándo han intentado los ecuatorianos allanar la embajada? No, jamás en la vida. Precisamente por eso la vida diplomática se rige entre los países así, ¿no? Además, si no me acuerdo, en tiempos de Marcelo Ebrard ya también sacamos a alguien, creo que de Bolivia, ¿no? Lo sacamos porque lo estaban a punto de matar, ¿te acuerdas? Lo sacamos y lo sacamos para México. Sí, la familia de Morales y lo sacamos para acá, ¿no? No, eso es distinto. O Perú, uno de los dos países. Ya lo hicimos, Ciro. ¿Por qué? Porque eso es lo que se vale justamente, esa sensabilidad y el intercambio de los respetos a partir de los convenios de relaciones exteriores. Pero avísenle al mundo, no vaya a ser que se nos metan a la embajada, ¿sí? Raro. Bueno, ni tan raro. ¿Cómo los ven? De los apoyadores o justificadores en México de la agresión policíaca a la embajada destaca la senadora Indira Kevnis. No nos sorprende nada. La sobrina de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo. América Rangel, Javier Lozano, Jorge Triana, Marco Cortés y la candidata de la oposición, Gabriel Cuadri, la senadora Lili Telles, que fue lamentable lo que hizo ayer, no vamos a mencionarlo, pero qué vergüenza. ¿Saben estos mensajes qué tienen en común? Parece que los escribió la misma persona, se los mandó en machote y entonces todos publicaron parafraseando una idea original. ¿No les parece como similar a lo que hacen con los bots? A esa postura se sumaron periodistas también, como Pablo Giriart, Pascal Beltrán del Río y Joaquín López de Origa. También Sergio Sarmiento, Víctor Trujillo, Paco Calderón y Dolía Esteves, Arturo Salguerucán, por supuesto, y hasta una ex embajadora. También el empresario Ricardo Salinas Pliego. Todos al unísono responsabilizaron al presidente del conflicto, pero las cosas caen por su propio peso y ante la afrenta al derecho internacional y la violación a la soberanía de México que protege a la embajada, han callado de manera cómplice con los perpetradores de esta violación a la Convención de Viena y a los derechos humanos. Que el pueblo los juzgue. Hasta aquí el quién es quién en las mentiras, pero vamos a presentar un pequeño botón de muestra en ya el quién es quién en los bots, de cómo se genera la guerra sucia contra la familia del presidente con ataques y mentiras. Esto es una muestra de, digamos, una primera parte de lo que presentaremos posteriormente, de cómo no solamente lanzaron el hashtag narcopresidente, sino que hay una red que cobija con este tipo de ataques. Y vamos a iniciar con Facebook. Meta. En una revisión se encontraron 214 anuncios entre enero, entre el 30 de enero y lo que va de abril, donde se ataca a los hijos del presidente con falsedades y mentiras. Casi la mitad de las páginas de guerra sucia, unas 100 aproximadamente, promocionan como publicidad pagada contenidos contra el presidente, las obras de su gobierno y contra su familia. Se trata de un gasto de más de medio millón de pesos. Aquí lo podemos ver. Si le hacen zoom solamente a un anuncio, solamente para que vean, se pagan 25 mil pesos por anuncio. Esto equivale a que esperan un alcance más o menos de un millón de impresiones, de un millón de visitas a este tipo de anuncios. A esto hay que sumar los gastos de producción de los contenidos, incluidos los salarios de los periodistas como Loret, que ya sabemos que si ganara más o menos dos millones de pesos mensuales, más los costos de operación y difusión, en tres meses más o menos se han gastado 10 millones de pesos. En el caso de los contenidos pagados, se comprobó que el 65.3 por ciento del dinero gastado en la guerra sucia contra la familia del presidente provienen de Carlos Loret de Mola y sus latinos. Cada publicación en Facebook se publicita, tendría que pagamos, como le acabamos de decir, más o menos llegar a un millón de personas, imagínense. Asimismo, en el caso de la red social X, que vamos a ver, el conductor de noticias también encabeza la guerra sucia, estoy hablando de Carlos Loret de Mola, ha emprendido no solamente esta campaña en contra de la familia del presidente y sus obras, también ha desarrollado la narrativa en contra de los hijos del presidente. De enero a la fecha hay más de 600 mil menciones de sus cuentas relacionadas con información de la familia del presidente. La mayor parte de esa conversación es impulsada por él mismo, por la cuenta de Carlos Loret de Mola. Y como dice su programa, así las cosas. Que hay que ver, nada más para que observemos este otro botón de muestra de cómo se está pagando una guerra sucia sin precedentes en contra del presidente de México. Pero vamos ahora a un resumen, porque ahora ya son 10 semanas de la campaña en X contra el presidente. Haciendo una breve actualización de los ataques pagados y robotizados contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en la red social X, antes Twitter, que impulsaban etiquetas o hashtag como hashtag narcopresidente. En 10 semanas se han impulsado 41 hashtags como narco gobierno y hashtag narcopresidente AMLO. Más de 15 de esas etiquetas tenían errores de ortografía que difunden los bots y robots. Son 26 millones 323 mil 509 menciones en tuits de ataques generados entre el 31 de enero y el 7 de abril. Si sumamos la etiqueta narco candidata, superan los 33 millones de tuits o menciones. Más del 60 por ciento provienen del extranjero. Aquí vemos el mapa. Destacan Argentina, Colombia, España, Estados Unidos también. De esos mensajes, los tuits originales, como ya hemos dicho, solamente son el 1.7 por ciento del total. Hay un dato que hay que tomar en cuenta, este dato es nuevo. Los bots se activan entre las cuatro y las seis de la mañana. Son bots muy madrugadores. Pero veamos cómo va subiendo entre las cuatro y las seis de la mañana y casi siempre el momento más álgido es durante la conferencia de prensa del presidente. Bueno, ya sabemos que así se las gastan, pero ni así han podido. Como dice el presidente, el pueblo es mucha pieza. Miren, no se vayan a enojar, pero les vamos a mostrar cómo esta campaña no les está funcionando. Porque está la encuesta del Heraldo. Aquí vemos que la aceptación del presidente es del 71 por ciento. No se vayan a enojar, más de lo que ya están. Por último, llegamos a la parte de la colaboración con Infodemia, que abordará las mentiras diseminadas en torno a la irrupción de la policía de la Embajada Mexicana en Ecuador y la postura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver. El ataque a la Embajada Mexicana en Ecuador vino acompañada de una serie de noticias falsas. Uno, falso que México no podía otorgar asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass. Comentaristas justificaron el ataque a la Embajada Mexicana en Ecuador diciendo que México protege a delincuentes al darle asilo político a Jorge Glass. El viernes 5 de abril, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, aseguró que en congruencia plena con las convenciones internacionales, México otorgaba asilo a Jorge Glass y confió en que el gobierno de Ecuador disponga del salvoconducto cuanto antes. Además, el 7 de abril, la canciller mexicana declaró que el gobierno de Brasil había informado que la acusación por presunta corrupción en el caso Odebrecht contra Glass no estaba vigente. Tuvimos noticias de que el Tribunal Federal de Brasil había ya eximido a Jorge Glass de las acusaciones de Odebrecht. Así es de que esa acusación no estaba vigente. Dos, falso mensaje del presidente López Obrador tras invasión a la Embajada de México en Ecuador. El 6 de abril, usuarios de redes sociales publicaron un video del presidente López Obrador asegurando que se refería al ingreso de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en ese país. Sin embargo, el video original corresponde al 10 de enero de 2024, cuando el mandatario mexicano se refirió a la irrupción de un comando armado en el canal TC Televisión de Ecuador. Tres, falso que el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, regresó a la Embajada Mexicana en Quito. Horas después de que Jorge Glass fuera sustraído de la Embajada de México en Quito, una cuenta apócrifa del exvicepresidente de Ecuador publicó información falsa que aseguraba que estaba de vuelta en la Embajada Mexicana. Cuatro, falso que Ecuador prohibió toda operación aérea privada y comercial con México. La Dirección General de Aviación Civil del Ecuador aseguró que es falso que haya prohibido toda operación aérea privada y comercial con México, como llegaron a afirmar usuarios de redes sociales. Infodemia. Señor presidente, que todas y todos tengan un buen día. Nada más, ¿por qué no…? Bueno, dos observaciones, ¿no? Una, para aclarar, en efecto sostuvieron de que era falsa la prohibición de viajes aéreos a Ecuador, México-Ecuador, pero luego se demostró de que sí, habían prohibido los viajes de avión. Fue una orden que dieron. Primero las autoridades dijeron que no era cierto, luego tuvieron que aceptar porque presentaron pruebas en Ecuador de que sí habían prohibido la transportación aérea de Ecuador a México y de México a Ecuador. Eso nada más aclararlo, incluso que iban a amonestar a los que habían dado esa instrucción. Ahí está, nada más. Bueno, y luego algo que sí considero importante son los testimonios de nuestros diplomáticos en Ecuador sobre lo sucedido. Y es, al mismo tiempo, la oportunidad de rendirles un homenaje por lo que hicieron, porque dejaron en alto el nombre de nuestro país, de nuestra soberanía, la dignidad de los pueblos y la defensa del derecho de asilo y del derecho internacional. Entonces, no sé si tengan por ahí los testimonios. Hoy, 10 de abril, vamos a recordar a Emiliano Zapata, porque un 10 de abril de 1919 fue asesinado en Morelos. Este gran dirigente campesino, dirigente social, fue traicionado por un militar por Guajardo en la hacienda de Chinameca, Morelos. Vamos a tener un acto recordando a este gran dirigente campesino, honesto, defensor auténtico de los derechos de nuestro pueblo. Es un homenaje que se va a llevar a cabo, que se va a celebrar una ceremonia a las 10 y media de la mañana. Por eso, tenemos tiempo para contestar preguntas, para que veamos las cosas con paciencia, con calma. Yo lo que pienso es que estaban esperando que yo saliera, para proceder, o que saliéramos todos. Escuché un ruido muy fuerte. Inmediatamente imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la embajada. Percibí que la situación estaba grave cuando escuchamos el ruido y cuando damos la vuelta, porque se tenía que ir por un pasillo y daba uno la vuelta, y ahí ya yo veo que ya sometieron al guardia. Veo al guardia boca abajo en el pasto con un intruso que lo tenía amagado. Yo voy a tratar de ayudar que él se libere, porque había dos personas que lo estaban deteniendo, y el ministro estaba agarrado del quicio de la puerta, impidiendo que ellos pasaran. Cuando finalmente tenían que salir, me empujaron. Creo que ahí fue donde me pegaron en el ojo que tengo una marca aquí, porque era con un escudo que llegaba hasta mi cabeza. Sale un intruso y me doy cuenta de que van a abrir nuevamente la puerta, muevo un librero para impedir que ingresen. En eso me quitan a mí, mueven el librero. Yo opongo resistencia lo más que puedo, y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Un guardia entra y me apunta con un arma. Y yo en mi espacio ya le he gritado, soy Eva Balbuena, comunícame con la embajadora, rápido, muévete, es una emergencia. Y ya cuando le dije, sí, es que se acaban de llevar al ingeniero Glass, salieron dos vehículos blindados. Contesto y me dice Eva Marta, entraron a la embajada, se están llevando al ministro, lo están sometiendo. Como que me iba describiendo lo que pasaba y yo le decía, ¿qué? No, no, no puede ser, ¿cómo? Voy corriendo hacia la puerta, afuera de esta puerta de la biblioteca hay una reja. Estaba ahí ya un vehículo, que lo iban a meter en ese vehículo. Me impresiona porque ya era adentro de la embajada, no entendía. Después comprendimos que entraron por la avenida Naciones Unidas y de reversa lo colocaron enfrente. Todavía alcanzo a ver que lo suben a ese vehículo y arranca. No tengo más que dar las gracias a todas las personas que nos apoyaron, a la canciller desde luego, a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, mi agradecimiento. Al llegar a México siente uno que es una situación diferente, se siente uno en casa y ver el recibimiento de la propia canciller en la puerta de la entrada al aeropuerto es una sensación extraordinaria. El hecho de ver cuando arriamos la bandera, te sientes de cierta forma derrotado, no sé, impotente. Tengo bastantes años en el servicio exterior y sí, para mí ha sido el momento más triste de mi carrera. Muy buenos días, Sandra Hilaria, Grupo Informativo. Siguiendo con ese tema, señor presidente, han pasado ya algunos días de este lamentable conflicto entre México y Ecuador. Vemos los testimonios, realmente son muy fuertes, muy duros. Y bueno, también las redes sociales han jugado un tema definitivamente muy importante en este conflicto que si ya de inicio es muy complicado, pues las posturas, en efecto no podemos dejar de mencionar, la hecha el día de ayer en el Senado de la República, tampoco tiene caso mencionar ni el nombre ni lo dicho ahí, creo que todos ya lo conocemos. ¿Cuál es el mensaje, señor presidente? ¿Cuál es el llamado que usted hace ante este delicado tema que todavía se espera pues llegue a buen puerto? ¿Se espera tener una respuesta? ¿Se espera que los lazos nuevamente pues tal vez vuelvan a su cauce? ¿Cuál es el llamado que usted hace? Bueno, yo siento que ha habido mucha solidaridad interna y externa. Nuestro pueblo condena esta violación a nuestra soberanía. La inmensa mayoría de los mexicanos no está de acuerdo con el proceder autoritario del gobierno de Ecuador. Eso se puede constatar, independientemente de algunos elementos, diferencias, matices, se condena casi en la totalidad de los mexicanos este proceder autoritario que viola nuestra soberanía, que viola el derecho internacional. Y afuera igual, la mayoría de los subgobiernos de los países del mundo condenan esta acción. Ayer mismo en la OEA, aún con todo lo que significa la OEA, todos los gobiernos representados, incluso el secretario Almagro, Luis Almagro, que ha tenido una actitud muy conservadora y antidemocrática, condenó el hecho, porque la verdad es injustificable, no se puede justificar lo injustificable. Inclusive, hasta vamos a poner, a ver si está el mensaje del señor Almagro, o sea, para tener toda la información, quienes en el extranjero han sostenido posturas antidemocráticas y conservadoras y se han plegado a las hegemonías, a las potencias, todos. El mismo gobierno de Argentina desprezó su rechazo al autoritarismo, a la toma al asalto de nuestra embajada, pero van a ver ahora todos los representantes en la OEA y el representante de Ecuador, vicecanciller, planteando que se modifique el derecho internacional para que no se dé asilo y no se proteja las embajadas. agregando a lo expresado nuestro comunicado de prensa, los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado a la inviabilidad de la misión diplomática de México, el todo. Si hay tiempo. También sobre eso vamos a comentar algo, quiero, pues, mientras consiguen el video, ya está, voy a hablar de la postura del asesor de seguridad, del señor Yuliva. Gracias, señor presidente, por la convocatoria de esta reunión. Gracias. 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 No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional, tan caros al sistema interamericano de sus inicios. La inviolabilidad a las misiones diplomáticas, la solución pacífica de las controversias. La inviolabilidad a las misiones diplomáticas es norma constitucional y central en las relaciones entre estados de tiempos inmemoriales. Sus normas han sido recogidas tanto en el derecho interamericano con la convención de 1928 sobre funcionarios diplomáticos, como en el derecho internacional general con la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Nada justifica su violación. Aceptarla es borrar de un plumazo la norma más lamentable, sin la cual no hay relaciones diplomáticas posibles entre nuestros países. Los casos en que esta norma ha sido violentada son recordados por todos como manchas imborrables para aquellos que la cometieron. Cierto. Es decir, que acá es preciso, en caso de disputa o de controversia, cumplir con otro principio fundamental del derecho internacional también vulnerado en este caso, la solución pacífica de controversias. No es el uso de la fuerza, la irrupción ilícita, una misión diplomática, ni la detención del asilado, la vía pacífica de solucionar esta situación. El capítulo quinto de nuestra carta constitutiva es terminante. Las controversias internacionales entre los estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta carta. Quiero referirme a dos casos. Quiero referirme al caso de Elena Quinteros, arrancada por la fuerza, por la dictadura uruguaya y desaparecidas el 28 de junio de 1976, cuando estaban los jardines de la embajada de Venezuela. La protesta del embajador venezolano de entonces al viceministro y don Michelín Salomón, respecto a haber arrancado por la fuerza y de manos diplomáticas a Elena Quinteros y haber violentado la jurisdicción y el territorio venezolano. El caso de nuestra propia oficina en Managua. Ninguno de los dos son ejemplos a seguir. Son inadmisibles desde todo punto de vista. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda a la legalidad internacional en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales y se restituya la situación a su estado anterior, antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Gracias, señor presidente. Esta es la postura. Es también importante subrayar que envié el fragmento del video al presidente Biden, que seguramente no lo conocía, no le habían informado y por eso la postura inicial del gobierno de Estados Unidos es un poco ambigua, tibia. Y en respuesta, como ayer se dio a conocer ese video y también se lo envié al presidente Biden para que lo viera, salió ayer el asesor de asuntos de seguridad con una postura ya más definida, más clara de condena a estos hechos. Estamos esperando lo mismo en el caso de Canadá, aun cuando somos respetuosos de las decisiones que tomen los gobiernos. ¿A Canadá no tiene video video? No, pero ya es conocido el video y yo pienso que cada quien tiene que fijar su postura. Agradecemos la actitud del presidente Biden porque aceptó rectificar en el sentido de hacer un pronunciamiento más, más enérgico y lo hizo a través de su asesor principal en la Casa Blanca en materia de seguridad. Entonces, agradecemos ese gesto de solidaridad. Señor presidente, ya que estamos hablando de conflictos, pues uno que viene usted arrastrando, porque no ocurrió en efecto en su gobierno, es el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa. Quiero compartirle que hace dos, tres días siguen teniendo irrupciones o siguen teniendo este tipo de hechos, se siguen presentando específicamente en el estado de Guerrero, en el gobierno, o al menos en el edificio del gobierno del estado, pues nuevamente se presentaron, irrumpieron, lanzaron petardos. El día de ayer, aquí mismo en la Ciudad de México y para la gente que a lo mejor no está en esta ciudad, el momento en el que se iban a conglomerar cerca del Senado o a las afueras del Senado de la República, el ver estos motines o la intervención de las autoridades para que no se den este tipo de hechos y de sucesos, que son un dolor de cabeza aquí en la Ciudad de México, pues bueno, son sucesos que continúan presentándose. Usted hace algún tiempo compartió que en efecto iba a reunirse con los padres directamente de estos desaparecidos y solamente saber si ya hay avances en ese sentido o si tienen avance en la investigación. Sí, estamos trabajando todos los días para encontrar a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Me reúno con todo el Gabinete de Seguridad una vez a la semana para evaluar los avances del trabajo que se hace todos los días, tanto en oficinas como en el territorio, hay una búsqueda permanente en el terreno, en el campo y continúa la investigación y vamos avanzando y desde luego que me voy a reunir con las madres, con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Estamos esperando que pase este tiempo de campaña para que no se utilicen estos, lamentablemente, porque vivimos como tiempos de sopilotes. Recomiendo mucho ese libro, Temporada de sopilotes, de Paco Ignacio Taimo, que tiene que ver con con el asesinato de Francisco I. Madero. Es un libro muy bien escrito, muy fundado, es una muy buena investigación. Sin duda, Paco Ignacio es de los mejores escritores, de los mejores intelectuales de México. Y no es un libro así, tan voluminoso, es un libro creo que de 100, 150, a ver si conseguimos ahí la portada, que se lee rápido y es muy buen relato, muy buena prosa, muy buena narrativa y se llama así el libro, Temporadas de sopilotes o Tiempos de sopilotes. Temporadas de sopilotes. Temporadas de sopilotes. Temporadas de sopilotes. Temporadas de sopilotes. Hoy, en la madrugada, se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa. Ya están todos los que participaron presos, estaba en un rancho guardado, protegido, se está haciendo la investigación en Guerrero, cerca de Acapulco, aquí está. Para decirles que, a diferencia de lo que pasaba antes, que había impunidad, si ustedes se acuerdan, cuando se dan a conocer estos hechos, el primer informe era que los muchachos habían disparado y que en respuesta la policía había asesinado al joven de Ayotzinapa. Y que incluso tenían armas y droga, pues no aceptamos ese primer informe. Y se investigó y se llegó a la verdad, porque ya no es igual que antes, no somos lo mismo. Entonces, ya se detuvo a este joven, a este policía que asesinó al joven estudiante de Ayotzinapa, para no mezclar las cosas. Esto tiene que ver con un acto que se produce posterior a la protesta que se da aquí, cuando tumban la puerta o tratan de tumbar la puerta. Entonces, en otra circunstancia van estos jóvenes a Chilpancingo y ahí se detienen a comprar algo y ahí los detienen la policía, tratan de detener a uno al que asesinan y le disparan. Entonces, de los que participaron se detuvo a dos y este policía se fugó, pero se dio la instrucción de que se le encontrara, se le buscara y intervinieron las Fuerzas Armadas y también policías de Guerrero. Fue una operación conjunta hasta que se le detuvo hoy por la madrugada. Quiero también aprovechar para hacer un llamado a la gente de Guerrero, en especial a los que viven muy cerca de Chilpancingo, estoy pensando en Tisla, estoy pensando en Chilapa, en toda esa región y también en la normal de Ayotzinapa. Hay muchos intereses que están actuando en esa región y no todos tienen el propósito de que haya justicia o no todos buscan que se actúe con justicia, que no haya represión. Pero hay otros intereses, ahí participan grupos de la llamada sociedad civil, ahí participan con grupos de autodefensas, ahí participan, tienen injerencia organizaciones políticas, ahí participan también muchos políticos corruptos que han estado cerca de la fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, y ahí participan también grupos de la delincuencia organizada. ¿Se acuerdan del montaje que hizo el más reciente o de los más recientes montajes que hizo Loret de Mola cuando entrevista a un encapuchado? Pues es de ahí, de esa región que habla de que me dieron dinero de los Zetas, todo al mismo tiempo que inicia esta campaña de narco presidente que tiene que ver con la DEA, la DEA para que todos los mexicanos lo sepamos. Es una agencia que supuestamente se encarga de combatir el narcotráfico, que pertenece al gobierno de Estados Unidos y que eran los que tenían muchísima influencia en los gobiernos anteriores, sobre todo en el gobierno de Calderón. Es como una especie de lo que era el CISEN, el grupo de espionaje de Salinas de Gortari, para que se entienda, porque si no todo esto no se sabía lo que había antes y todos tenemos que ir conociendo y conociendo, son procesos de enseñanza-aprendizaje, estos diálogos circulares. Bueno, cuando inicia la campaña de la DEA en contra de nosotros, que tiene que ver el periodista famosísimo, premio Nobel del periodismo, dos veces premiado, que por cierto no ha dicho nada, aquí también al mismo tiempo comienza lo de la guerra sucia, lo de la mención AMLO, presidente Narco, o algo por el estilo. Al mismo tiempo sale esta entrevista de Loret con este personaje, porque todo está orquestado. Loret forma parte del grupo de Claudio X González, que son los que están impulsando la guerra sucia en contra de nosotros, en contra mía. Los tengo, como se dice en el béisbol, bien filiados, pero los voy a terminar condecorando, porque nos ayudan mucho, parece como si fuesen simpatizantes nuestros. Cierro el paréntesis para decir que ahí están estos grupos. Entonces, ¿qué sucede en ese ambiente tan cargado y enrarecido? Pues hay muchos intereses y por eso las movilizaciones de Antier, a las que haces mención, que queman vehículos, que porque se le había dado un cargo al exsecretario de gobierno de Guerrero, lo cual no es cierto. Ya se les explicó y que ya con eso quedaban conformes. Y desde luego de ahí, con razón, pidiendo justicia para este caso del asesinato del joven de Ayotzinapa y pidiendo justicia para que aparezcan los jóvenes asesinados de Ayotzinapa. Lo que quiero es que la gente de Guerrero, de Chilpancingo, que además lo saben, nos ayuden como siempre con el pueblo todo, sin el pueblo nada, que nos ayuden para que se haga una labor de convencimiento, de orientación en contra de la manipulación. También un llamado a los papás de los muchachos que estudien en Ayotzinapa, a las mamás, a los familiares, que estén pendientes. Y a los jóvenes, porque ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Y está muy bien que haya rebeldía y se luche por la justicia, pero sin dejarnos manipular, porque en una de esas, en vez de hacer la revolución, hacemos la contrarrevolución. Entonces, todos, todos atentos y con la seguridad absoluta de que nosotros no somos represores, que nosotros tenemos ideales, tenemos principios, no somos autoritarios, no somos conservadores, no somos clasistas, no somos racistas. Nosotros estamos aquí porque estamos llevando a cabo una transformación de la vida pública del país para conseguir entre todos y desde abajo una sociedad mejor y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, informar eso, qué bien que me preguntas, porque fue hoy en la madrugada que se detuvo a este policía. Finalmente, señor presidente, en efecto, hay muchos detractores en contra de usted, en contra de su gobierno. Nuevamente solicitan al Instituto Nacional Electoral estos grupos que están en contra que frenen estas mañaneras. Y preguntarle también cuál es su opinión y preguntarle también si sabía que por primera vez en los centros penitenciarios los ciudadanos votarán en estas elecciones del 2 de junio. ¿Cuál es su opinión? Bueno, ya sí sabía que van a votar los que están detenidos. Es una decisión que se tomó por las autoridades correspondientes y se está organizando para que puedan participar, es eso. Los datos más específicos los tiene Rosa Isela Rodríguez. Cuando venga acá le vamos a pedir que nos informe. Ah, sí, quieren censurar las mañaneras, están pidiendo que se cancelen las mañaneras. ¿Ustedes qué opinan? No, no. No, a la gente también. O sea, ¿cómo nos van a silenciar? Y las libertades, ¿dónde quedan? Tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral, que no es posible hacerlo. Sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión, y a la libre manifestación de las ideas, a la libertad. Pero no sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen. Somos adversarios, no somos enemigos, vamos a abrazarnos, a respetarnos mucho. Nada más que no estamos en una dictadura ni de izquierda ni de derecha. En México se vive en una democracia y la democracia, entre otras cosas, implica pluralidad, diversidad, diversidad, garantizar el derecho a disentir, no es pensamiento único. Entonces, en una democracia es consustancial el que haya proyectos distintos y hasta contrapuestos de nación. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Por qué vamos a estar pensando todos de la misma manera? ¿Por qué vamos a estar todos de acuerdo con la misma política económica? ¿Por qué vamos a estar todos de acuerdo con un solo pensamiento? No, nada de hipocresías. Y ahí, de nuevo, aplica el que actuemos en libertad, soy así, esto soy, así pienso, no ando robaleando, porque el robalo es, bueno, uno de los pocos peces que anda en dos aguas, no ando de gelatinoso, de blandengue, zigzagueando, no tengo como doctrina la hipocresía, no digo una cosa y hago otra, nada. No, esto es lo que pienso y no pasa nada y respeto a todos, pero no es como esa mala costumbre del bloque conservador o de los conservadores de fingir. Así como digo una cosa, digo la otra, o sea, no, 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 congruencia, congruencia. Y adelante con el debate de ideas, estamos viviendo un momento extraordinario, un momento estelar en la historia de México. Debemos decir gracias a la vida que nos está dando tanto. Buenos días, señor presidente, Sandy González, periodista de Quintana Roo, Canal 5 TV y la periodista del Sur. Señor presidente, dos preguntas rápidamente. Uno de los municipios de Quintana Roo, y me refiero al municipio de Solidaridad, se encuentra en una serie de irregularidades y corrupción actualmente y presenta una denuncia interpuesta ante la Auditoría Superior del Estado bajo el expediente AC, diagonal UEI, diagonal DEN, guión 160, diagonal SOL, 23, diagonal 2023, la cual pues no procede correctamente debido a que el auditor Manuel Palacios, quien formó parte de los gobiernos panistas, solapa las irregularidades de la actual alcaldesa Lili Campos. Esta denuncia ya fue presentada por la simulación de obras públicas, delitos de tráfico e influencias, ejercicio abusivo de funciones, coalición de servicios públicos, responsabilidad administrativa. Pues a través de amigables empresas y con la ayuda de varios funcionarios de su actual gobierno, la alcaldesa panista Lili Campos, realiza desvíos de miles de millones de pesos con las empresas Majarva Servicios Inmobiliarios SADCB. Asimismo, con suministros e infraestructuras de Tulum SADCB, ambas empresas ligadas a Tino Antoine, Abraham Pompeyo, las cuales han recibido por parte de la alcaldesa cuatro millonarios contratos. La primera, sin concurso de por medio, fue la rehabilitación de una instalación municipal por un monto de 12.9 millones de pesos, esto en junio del 2022. Otra, la pavimentación por un total de 29.9 millones de pesos, también en el mes de junio del 2022. La tercera obra de infraestructura fue remodelación de la Plaza 28 de julio, por un monto total de 44.9 millones de pesos, el 19 de mayo del 2023, y en la cual se encuentra también involucrado su expareja de la alcaldesa. Por último, el contrato de la pavimentación de la Vialidad 055, por un monto aproximado de 8.9 millones de pesos en julio del año pasado. En documentos oficiales, indícame que Majarva Servicios Inmobiliarios ha sido beneficiada de forma constante durante la actual administración de la alcaldesa Campos Miranda, en esto con un modus operandi que simula la licitación pública. Y bueno, debido a esto, pues el Ayuntamiento de Solidaridad es el que más recursos recibe por conceptos de impuestos. Sin embargo, en el 2023, la deuda pública y otros pasivos aumentaron con un monto de un billón, 197 millones 186 mil 356 pesos. ¿Qué opina al respecto? Pues es que corresponde a las autoridades estatales ver esto. Ya lo expusiste. Gracias. La siguiente pregunta, señor presidente. Preguntar qué opina acerca de las reelecciones, ya que en una mañanera usted, aparentemente fue el 29 de diciembre, donde dijo que no hay que tenerle ni mucho amor, ni al dinero, ni al poder. Y pues en el estado de Quintana Roo, así como en otros estados, se está dando mucho la reelección. Asimismo, preguntarle, si usted está enterado, que una familia entera maneja Morena en el estado de Quintana Roo. Y me refiero a que la alcaldesa Mari Carmen Hernández Solís, quien es alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, su pareja sentimental, Juana Costa, es líder estatal de Morena, su hermano David Hernández Solís, es secretario de coordinación estatal y presidente del DIF municipal de Otompe Blanco, cobrando el doble sueldo. Su cuñada, Yenzuni Martínez Hernández, es alcaldesa de Otompe Blanco y su mamá, presidenta del DIF de municipio de Felipe Carrillo Puerto. Quienes buscan nuevamente la reelección por tres años más. Se lo pregunto porque muchos verdaderos fundadores de Morena, quienes lo acompañaron a caminar junto a usted y quienes han tenido mucha esperanza en su gobierno, pues han sido arrinconados sin tomar en cuenta su trabajo, sus esfuerzos y sus aspiraciones. Los gobiernos primistas y panistas han hecho mucho daño en el estado de Quintana Roo y no queremos que esas irregularidades se vuelvan a cometer actualmente. ¿Qué opina de ello? Lo mismo, ya lo expusiste. Y tú tienes aquí el derecho de manifestarte con toda libertad, con toda libertad, y la impresión que causas, al menos a mí, es que eres una gente buena, porque hay quienes solo actúan sobre un partido o un grupo y tú aquí ahorita hablaste de dos, porque según entiendo, por la poca información que tengo, la presidenta municipal de Solidaridad es de un partido y la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto es de otro, no son del mismo partido. Así es, ¿verdad? Todo el tiempo tienes aquí la libertad de expresar. Yo no me quiero involucrar porque no me corresponde, pero ustedes sí. Bueno, seguimos, vamos por acá. Ahí vamos a llegar, ya nos faltan 10 minutos. Presidente, buenos días. Pedro Ivicaña, el Periódico Universal. Solamente para confirmar, presidente, mañana entonces se va a presentar esta denuncia ante la Corte por el tema de la embajada, ¿sería mañana? Sí. ¿Qué ajustes fue los que se pidieron o que usted pidió para presentar esta denuncia? Una buena revisión, porque hay expectativas, sobre todo para buscar la no repetición, pero se tiene que pensar bien en cómo exigir la no repetición para que en el futuro nadie se atreva a cometer una atrocidad, una violación como lo sucedido en Ecuador, que no es nada más México, es el orden mundial, el respeto a las normas internacionales. Entonces, no es cualquier trámite, por eso se está analizando bien. Además, que sea claro el mensaje y la demanda, la demanda. Breve, pero bueno, y breve y bueno, doblemente bueno. ayer ya el gobierno de Estados Unidos, como usted dice, ya tuvo una posición más fuerte respecto a esta intervención en la embajada. ¿Esperaría lo mismo del gobierno de Canadá? ¿Se ha enviado algún pronunciamiento? Sí, pero la verdad somos muy respetuosos de la decisión que tomen otros gobiernos en el caso de Estados Unidos, cuando sale el primer comunicado, lo primero que pienso es de que no está informado o no está informado bien para matizar el presidente Biden, porque en los gobiernos hay criterios, los gobiernos no son monolíticos, menos los gobiernos democráticos. siempre hay al interior de los gobiernos posturas distintas, incluso suele pasar que una es la postura de Hacienda y otra es la postura de gobernación y otra es la postura de economía y otra es la postura de seguridad pública. política. Entonces, yo lo que quería y se logró que el presidente Biden conociera de lo grave que fue la toma de la embajada, el asalto a la embajada, porque seguramente en Estados Unidos hay otros criterios que creo que fueron los que prevalecieron inicialmente. Entonces, ya. En el caso de Canadá ellos van a decidir, porque en el comunicado de Canadá utilizaron una palabra que pone en duda el que se haya violado el derecho internacional o nuestra soberanía, a ver si lo leemos, nada más esa parte que se manifiestan en contra de la aparente, es como se dice en el argot de los abogados, de la presunta toma de la embajada cuando la realidad supera todo. Entonces, eso es, pero vamos a esperar que ellos rectifiquen o están en su derecho de no hacerlo y no hay problema. Al interior de la en la CELAC se ha planeado alguna reunión de mandatarios por este tema tan grave. Sí, se pensó en una reunión de mandatarios, pero se está buscando consenso, ya se están reuniendo los cancilleres y yo creo que con eso es suficiente. ¿No buscaría que hubiera esta reunión de mandatarios por este tema? Tenemos muy buena relación, la verdad es que agradecemos a todos los gobiernos de América Latina, del Caribe, todos se han portado muy bien, muy solidarios, muy fraternos y también países de Europa, muchos países de Europa han expresado su apoyo, organismos internacionales, lo que acabamos de ver de la OEA es algo atípico, pero consecuente. ¿La OEA va a ser una condena? ¿Una condena? La embajada mexicana por 29 votos, por favor, ¿qué opinan de eso? Ah, muy bien, muy bien. ¿Y la Unión Europea? Igual. Entonces, ¿qué nos queda? La presentación formal de la denuncia. Sí, Canadá está profundamente preocupado por la aparente violación, aparente. violación por parte de Ecuador de la Convención de Bien sobre Relaciones Implomáticas. O sea, todos tenemos posibilidades de rectificar. en la política se tiene que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia. es de sabios cambiar de opinión. ¿Y le van a tener a lo mejor? No, pero yo creo que ya lo tiene. Es que el video se ha difundido bastante, no es para presumir, pero la mañanera siempre se ve en México y afuera, en el extranjero. Presidente, sólo para terminar este tema del caso de la embajada, ¿cuándo mandará la carta a la ONU para que condene esta intervención a la embajada mexicana en Ecuador? Primero es lo de la Corte Internacional. Y ya posteriormente va a decir. Sí, esa es la vía. legal que nos recomiendan los diplomáticos. Presidente, un segundo tema. Ayer hubo un incidente en donde se atacó a balazos a personal del Tribunal Electoral. ¿Ustedes tienen reporte en el Gabinete de Seguridad sobre este hecho? Sí, de un trabajador del Tribunal Electoral. No sabemos las causas, los móviles, ya se está haciendo la investigación y los magistrados le solicitaron a la secretaria de Gobernación, Luisa María, alcalde, que se investigara este asunto y también que fuesen ellos considerados para contar con protección. ¿Se les va a brindar entonces protección a todos los magistrados del Tribunal Electoral? Sí. ¿Hay alguna cantidad de elementos que ya se tiene ahorita? Rosa Isela tiene los datos. Puede ser que hoy se informe de cuántos han solicitado protección y a todos se les ha brindado, a la mayoría, creo que son como 100 personas y a todos se les está protegiendo. No se sabe todavía, no se sabe, porque también en las redes manejaron que eran más personas y funcionarios de los ayudantes de los magistrados y al parecer es un compañero trabajador servidor público del tribunal, pero se tiene que investigar en cualquier caso. Segunda fila. Segunda fila. Ya pregunto. Gracias, presidente. Buenos días a todos, buenos días a todas. Sobre este último hecho que le preguntaba Pedro, ¿los magistrados electorales han recibido amenazas? No creo, pero no lo han expresado. Pero solicitaron la protección. Sí, y además nosotros tomamos la decisión de dar protección a todo el que lo solicite. Bien, retomando nuevamente el caso del asalto. Es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Así es. En el caso del asalto a la embajada de México en Ecuador, saber dos cosas. Del material videograbado que ayer presentaron y que se ha estado dando a conocer, me pregunto si existe algún momento, algunas imágenes en donde se pudiera ver de manera más directa, no sé si exista, el momento en el que aseguran a Jorge Glass y cómo lo aseguran, es decir, si sufre agresión. Dos, ¿qué ha pasado con el personal que estaba aquí encargado del despacho de la Embajada de Ecuador aquí en México? ¿Seguirá aquí? ¿Ya se fue? ¿Qué es lo que va a pasar? Y si con base en los testimonios que hoy presentaron justamente de cómo se fue desarrollando este asalto a la Embajada mexicana, pudiera ser muy pronto, pero me lo pregunté desde el mismo momento cuando vimos al jefe de la Embajada Canseco y todo el personal hoy con los testimonios, podrían ser legítimos aspirantes a la Belisario Domínguez, esto por el caso de Ecuador? Bueno, en lo primero, es claro que invaden la Embajada, que detienen por la fuerza al vicepresidente, de todo lo que hemos visto. No sé si todavía hay más material, porque se trajeron lo que pudieron hoy los diplomáticos nuestros. Acerca del papel que desempeñaron, pues es del máximo reconocimiento con relación a el otorgamiento de una presea como la Belisario Domínguez. Bueno, eso lo va a decidir el Senado de la República. Yo creo que sí son candidatos a tomarse en cuenta. nosotros, claro que lo vamos a estar homenajeando y las condecoraciones, reconocimientos que se dan en el servicio exterior mexicano, pues sí les corresponde a ellos. ¿Qué pasó con el personal de la Embajada de Ecuador aquí en México? Entiendo que no había un embajador desde el 2023, ¿había un encargado del despacho? No, no, y la instrucción fue que se les respetara a todos ellos, que no hubiese maltrato a nadie y también no maltratar a nuestros hermanos ecuatorianos que viven en México, que por alguna situación están de visita en México. Nosotros somos pueblos hermanos, esta es una circunstancia de otro tipo, ellos no son responsables, estas son decisiones mal tomadas en la cúpula del gobierno de su país, pero una cosa son los pueblos y otra cosa son los gobiernos. ¿Ese personal va a permanecer en México entonces? No sé si permanece aquí, pero si decide permanecer se puede quedar, este es un país bueno, hospitalario, es un país para que todos podamos convivir, porque nosotros somos partidarios de la fraternidad universal, pero además México tiene una tradición de años, de décadas, siglos de protección a perseguidos, de garantizar el derecho de asilo, eso nos distingue, si se hace un repaso, pues desde la persecución a la comunidad judía, México protegió a la comunidad judía con la guerra civil española, lo mismo y coincidió que fue el mismo presidente, el general Ázaro Cárdenas, en los dos casos, el refugio, la protección, el asilo, no lo querían en ninguna parte porque estaba amenazado de muerte a León Trotsky y aquí se le da asilo. En los años posteriores, cuando la OEA por influencia del gobierno de Estados Unidos decide expulsar a Cuba de esa organización, el único país que vota en contra, que se opone es México. Esos somos en política exterior. Los momentos de las dictaduras de América del Sur que tanto daño causaron en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, incluso Ecuador, muchísimos refugiados vivieron, convivieron, son parte de México, México es como su segunda patria de muchos latinoamericanos. Entonces, ¿cómo no va a responder la comunidad internacional, como lo está haciendo, cuando se trata de un país ejemplar en la aplicación de la protección y del asilo? Y nunca se habían atrevido, hablaba yo de lo que sucedió lamentable, lamentable en Chile que fuera de la embajada estaban francotiradores para que la gente de Chile no llegara a nuestra embajada, pero una vez que llegaba a la embajada, más, también un embajador extraordinario, Gonzalo Martínez Corbalá de San Luis Potosí fue un papel destacadísimo de protección a la familia del presidente Allende y a todos los que llegaron. Estamos hablando de mucha gente que llenó la residencia, la embajada de México en Chile y se obtuvieron salvoconductos. Entonces, esto realmente fue algo atrozo, inesperado, pero hay que, me lo comentaba ayer nuestro compañero, hermano, presidente Lula, el bloque conservador del mundo tiene actitudes irracionales, autoritarias hasta lo irracional. por eso se burló Ciro, porque yo en la mañana del viernes advertí, dije, vamos a informar a organismos internacionales, no vayan a tomar, a allanar. Aquí lo dije el viernes en la mañana. Entonces, ese viernes es que me tira a loco Ciro, este ya, como dicen algunos ya, está chiflado. No, 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 es que son muy rencorosos los conservadores, malos de Malolandia, se enajenan, son fanáticos. en mi libro, pues voy a leer una parte. Nada más. Nada más, no, es que ya, ahora, ya me diste esa entrada. Ok. Hablando del caso de García Luna en mi libro, hay, este es el problema de que no tiene epílogo pero donde hablo de García Luna, ¿qué es lo que lleva a Calderón a declarar la guerra y a poner a García Luna de secretario de seguridad? que no sé todavía si él tenía el antecedente de cómo se había formado García Luna en el CISEN, o sea, eso sería importante que lo aclarara, porque una de esas no sabía, lo digo en serio, porque eso sucede en 1989, entrando Salinas y lo del asesinato de Colosio se da en el 94 y Calderón es impuesto en la presidencia en el 2006, o sea, pasa tiempo, pero yo lo que aquí describo es si Calderón y ese es el debate, participa directamente en actos criminales o tiene la creencia de que se tiene que poner orden a cualquier precio, aunque sea cometiendo atrocidades y yo me inclino por lo segundo. Aunque bueno, García. No es que él haya ordenado, a ver, esto lo llevan a cabo así y así o contra esta persona. No, es que en el pensamiento conservador existe la creencia de que se debe de usar la fuerza y que el mal, hay que combatirlo con el mal y que es diente por diente y ojo por ojo y que no importa. Bueno, esto sí lo llegó a decir, llegó a decir va a costar vidas esta decisión que estamos tomando cuando declara la guerra, daños colaterales, pero ese es un pensamiento del conservadurismo, por eso no somos iguales, por eso se burlan, pero además los entiendo, o sea, no me causa ninguna molestia porque pensamos distinto, porque hay amigos que quieren componerlo, diciendo cuando hablo de abrazos, no balazos y que me refiero de manera metafórica a los abrazos, que los abrazos es darle oportunidad a los jóvenes que haya trabajo, que haya ingresos, que haya bienestar. Sí, 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 todo eso, pero también abrazos, no balazos. Entonces, eso choca completamente con el pensamiento conservador, pero además es bíblico, el Antiguo Testamento es la ley del talión, el Nuevo Testamento es otra cosa, es enfrentar el mal haciendo el bien. Entonces, eso no es fácil de aceptar y por eso se ríen, pero no me produce ningún tipo de molestia, yo soy partidario de que la paz es fruto de la justicia, pero no soy nada más el único. Si ustedes le preguntan al pueblo de México por qué hay delincuencia, la mayoría les va a decir ahora ya no, pero antes la respuesta era por la necesidad, porque no hay trabajo, porque no se atiende a los jóvenes, porque esa es la sabiduría popular. Pero si le pregunta a un académico de Harvard, especialista en seguridad o en militarismo o en industria bélica, ¿cómo enfrentar la violencia o por qué hay violencia? Ah, porque falta mano dura. Es que ustedes porque están jóvenes, pero hasta hace poco todavía se ponían así los presidentes y todos gobernadores y todo, que sepan que vamos a poner orden, que no me va a temblar la mano. Ese era el mensaje. sino como agregado, yo creo que Felipe Calderón sí sabía que venía del CISEM, porque hasta Fox le heredó a García Luna, pero bueno, Fox le hereda a Felipe Calderón a García Luna. Sí, pero una cosa es que Fox le hereda a García Luna, pero otra es que al recibirlo, cuando Fox está en el gobierno, ya García Luna está en investigación. Investigación, así es. Sí. Sí, sí. ¿200 qué? 200, sí. Es que sí es interesante. Sí es interesante, porque, por ejemplo, en la PGR había una manera de llamar a los que venían del CISEM, a los funcionarios que venían del CISEM, les decían el CISENESCO, así, yo cubría PGR en aquel entonces. Sí. Entonces, bueno, pues. Pero, pero, ¿200 qué? Siete. Siete. Ah, qué bien que me ayudan. Sí, en la PGR, no puede ser. Ya se perdió. No, dame otro libro. Doscientos siete. Doscientos siete. Ah, doscientos siete. No, pero no está. No, pero acá. ¿Qué pasó? Es la versión no autorizada. Es la versión no autorizada. ¿Censurado? Ya. ¿Censurado? Está a las 192 a las 225. O sea, se brincaron. ¿Qué pasó ahí? Planeta. Es pirata. Es pirata. Sí. Consciente o no, Calderón es responsable de la guerra, de la gran tragedia que significó esa etapa, cuyo protagonista fue Genaro García Luna, nada menos que su secretario de Seguridad Pública, su brazo derecho, actualmente sentenciado en Estados Unidos por asociación delictuosa y otros delitos graves relacionados con el tráfico de drogas y la violencia. Muchos no saben que Genaro García Luna ingresó al Cisen desde el inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que llegó a ser subdirector operativo de esa misteriosa institución y desempeñando ese cargo viajó a Tijuana y dejó en libertad a un agente de ese centro de espionaje acusado de haber sido el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Sobre esto último, no sé si Calderón estaba enterado o no, pero sigo pensando que nunca imaginó lo que habría de provocar con su guerra contra el narcotráfico y tampoco creo que haya actuado de manera deliberada ni directa en actos criminales. Esas más bien sostengo, pero este es el tema para el debate que la falta de principios, la falta de principios y el fanatismo conservador puede llevar a cualquier persona con poder la falta de principios y el fanatismo conservador puede llevar a cualquier persona con poder a emprender acciones represivas con odio enfermizo para imponer el orden aunque lo logre de manera inhumana y cruel. conservador ese es el conservador entonces Lula ayer me hablaba de eso de cómo hay una derecha que a mí no me gusta llamarla así sino más que nada conservadora un grupo conservador reaccionario aunque lo logre de manera inhumana y cruel y Calderón tiene ese perfil extremista y no sólo es Calderón es de los políticos más reaccionarios y autoritarios de México pero hay otros ustedes ven al escritor este famoso en algunos sectores de clase media Martín Moreno diciendo yo quemaría en leña verde en el zócalo a los de un movimiento X o cosas así o sea es de un conservadurismo extremo de mucho odio y además piensan que hay toda una justificación para el autoritarismo siempre le buscan y lo más deleznable es de que van a los templos o sea es como ir a la iglesia y bendecir el puñal antes de clavarlo pero ojalá y cambien y si no cambian ellos sus hijos porque qué culpa tienen sus hijos y no dejar de insistir que sólo siendo buenos podemos ser felices todos somos hermanos si acaso adversarios no enemigos hay muchas cosas de qué hablar sobre esto bien presidente le agradezco en otro tema regresando al tema del policía que se fugó y lo detuvieron usted mencionó hace unos momentos que estaba en un rancho que estaba protegido porque dice que estaba protegido era propiedad de alguna autoridad si nos puede dar algún detalle propiedad de no de una autoridad de alguien que trabaja en el gobierno local estatal local estatal o sea de un policía un mando digamos alto de otro policía sí eso es al parecer se tiene esto fue a las cuatro de la mañana vamos a esperarnos nada más fue detenido el que estaba prófugo o también había otras personas nada más él pues este es que él es el responsable directo del asesinato bien y nada más si nos puede comentar su agenda por favor para el resto de los próximos días gracias pues tengo reuniones todos los días estamos pues trabajando para concluir obras no podemos inaugurar nada ni hacer actos públicos pero sigo supervisando recorriendo todo el país este fin de semana voy a a la supervisión al Tren Maya voy viernes sábado domingo a la supervisión de esa obra la semana pasada o el pasado fin de semana estuve en Chiapas supervisando la línea acá que es la de Ixtepec a Tapachula estuve en Tapachula una reunión de evaluación con constructores de Ixtepec viendo como va el proyecto de el viaducto de Huistla vamos a pasar por arriba de Huistla un abrazo a la gente de Huistla saludo este va a quedar muy bien es un viaducto como de cuatro kilómetros para porque la vía del tren existente pasa en medio de la ciudad entonces se va a hacer un viaducto y al mismo tiempo un parque lineal para urbanizar Huistla tiene lo suyo es bello pero se va a embellecer más un poco lo que hicimos también en Tenosique en Tabasco que se hizo también para el Tren Maya un viaducto ese como de dos o tres kilómetros en Candelaria Campeche también va por arriba es un viaducto y así estuve también supervisando los puentes no sé si tienes una foto ahí del puente de la Concordia y de Rizzo de Oro en Chiapas que son dos puentes importantísimos porque van a comunicar a mucha gente de la sierra de la zona más marginada de Chiapas con Tuxtla vamos a ahorrarnos como dos tres horas de la frontera de Guatemala a Tuxtla hoy son cinco seis horas y con los puentes cuando mucho van a ser tres horas esto es lo que estamos haciendo y es una maravilla de la ingeniería civil es un claro como de cuatrocientos metros y también ya lo dije pero lo repito esa presa que es la angostura es el embalse más grande que hay en el país es donde hay más agua de todo México esa presa entonces ahí este puente va a permitir que de la frontera de Guatemala a ver si pones el plano se pueda ir en línea recta son dos puentes y ahí hemos tenido algún problema también aprovecho para pedirle a la gente ayuda apoyo tenemos nuestros campamentos ahí están los constructores los estamos cuidando porque hay hay dos grupos que se están enfrentando entonces de todas maneras se está avanzando en la construcción de los dos puentes y espero que antes de terminar el mandato quede esta obra que va a ser muy importante eso fue el viernes llegando a Puerto Vallarta me informó ¿dónde está Frontera Comalapa? hazlo más arriba más chico más chico más chico más chico y psicomucelo ¿Es este camino? ¿De aquí? Como un celo, aquí están los puentes, a Tuxtla. Si ahora la gente que vive aquí quiere ir a Tuxtla, es por acá, es una vuelta, o por la costa, aquí tienen que bajar de Motosíntela a Huístela precisamente. Aquí está, aquí Motosíntela, Huístela, Arriaga. Entonces, es una gran obra la de los puentes, va a ayudar mucho a toda esa zona. Y llegando a Vallarta, pues me habló Alicia con lo de Ecuador, eso el viernes. Y el sábado hicimos algo también de supervisión, nada más. Resulta que ya hoy se pueden hacer de Guadalajara a Vallarta dos horas cuarenta y cinco minutos. Un poco lo que hicimos de Oaxaca a Puerto Escondido. Ya llevaban años sin terminar viaductos y habían dejado inconcluso tramos de carreteras que ya los terminamos, nada más que no se pueden inaugurar. Y además nos falta un pedazo que vamos a terminar en noviembre. A ver si no pones el plano de Guadalajara a Nayarit. Es la Riviera Nayarita, porque tienen razón también los de Nayarit, que siempre se habla de la Riviera de Vallarta, pero lo cierto es que todo ese camino comunica a Vallarta, que es Jalisco, por Nayarit y además está Valle de Banderas y la Riviera Nayarita. Pero ya se hizo un viaducto, que ahora me voy a acordar del nombre, que estuve supervisándolo hasta que se terminó, también enorme, un viaducto. Es este camino a Vallarta, ya está terminado completamente. Bueno, pues sí, aquí está Compostela por aquí, pero ya se hace por este camino, por este, por este camino. Este era el que faltaba esto, de Jala, exactamente. No, es supervisión. Pero bueno, ustedes me preguntaron qué hice, ¿no? Entonces, luego después… Ya dije Tren Maya y el domingo, esto fue el sábado, y el domingo visité dos obras muy importantes, muy importantes. Una que es el distrito de riego Alejandro Gascon Mercado, en el norte de Nayarit, 44 mil hectáreas de riego. Este proceso, estoy supervisando, estamos supervisando, en la mañana, el domingo y en la tarde supervisé de otro distrito de riego. Otro distrito de riego de la presa Santa María, ya en Sinaloa, 24 mil hectáreas de riego. Ya me fui a dormir a Mazatlán y vi el debate el domingo. Y el lunes fue algo excepcional, único, el eclipse. Ese fin es de aquí, oficina, hoy el acto, ya nos vamos a ir y vamos a la supervisión del Tren Maya. Seguimos trabajando, seguimos trabajando y mañana aquí nos vemos, también el viernes. A ver, lo que viene de Sonora. Sí, además, ya me tengo que ir, ya tengo mi boleto. Tengo que estar en San Luis Río Colorado mañana, entonces, está un poquito lejos. Señor presidente, Demián Duarte, de Sonora Power. Señor presidente, como sonorense lo tengo que decir y discúlpeme, le ofrezco una disculpa, porque yo sé que no me puede responder y no espero que me responda, pero la verdad es que la actitud de la senadora por Sonora, Lili Telles, nos tiene muy molestos. La reiterada expresión que tenemos es que esa señora no nos representa a los sonorenses. Esa actitud de caer incluso en el ánimo de ser traidor a la patria, creo que es algo, no puedo decir de mal gusto porque creo que sobrepasa con mucho, es algo deleznable lo que hace en el video que sube ayer la señora Telles. Entonces, simplemente es la muestra de lo que ha venido ocurriendo. Nosotros en Sonora Power promovimos en su momento una consulta justamente para, que era simbólica evidentemente, para pedir y promover el desafuero de la señora juntando firmas ciudadanas. Hubo más de 500 mil firmas, justamente en la lógica de que ella no representa el ánimo, el espíritu ni la lógica en la que nos movemos allá en mi tierra, en Sonora. Nosotros somos gente solidaria, somos gente patriótica, gente que queremos a nuestro país. Entonces, simplemente lo tenía que mencionar, simplemente por el sentimiento que tenemos al respecto de lo que está haciendo. Mire, me cambio abruptamente de tema. Ayer estuvieron aquí 23 gobernadores, un tema importante, y entre esos gobernadores estaban justamente el de Nayarit, el de Sinaloa, la gobernadora de Baja California, el de Baja California Sur y el de Sonora. Entre ellos cinco han estado discutiendo y acordando un proyecto que creo que es muy importante. A mí me queda claro que a su administración le quedan poco menos de seis meses y que es muy difícil que usted tome proyectos menos de esta envergadura. Se trata de retomar el famoso plan hidráulico del noroeste que se llamaba Plino y que fue diseñado en los años 70's, un proyecto de gran visión que consiste en una idea que usted ya planteó aquí, nada más que usted hablaba de llevar agua de Tabasco hacia el norte, me queda claro que hacia el este. En este caso Nayarit tiene una situación similar a la de Tabasco, es decir, tiene exceso de agua por las lluvias. El planteamiento es ese, que se lleve agua de Nayarit hasta Baja California, pasando naturalmente por Sonora, por Sinaloa, y que al final de cuentas entre estos cuatro estados puedan tener un acuerdo. Se trata de un proyecto enorme que implica también grandes costos. La pregunta, señor presidente, si en este tiempo que le queda a su administración está usted dispuesto a apoyar por lo menos la parte de actualizar los estudios, desarrollar los proyectos ejecutivos y que esta sea una obra, una enorme obra de infraestructura que resolvería, insisto, el tema de la sequía, que ahorita es una emergencia la que tenemos allá en la región. En Sonora solamente tenemos el 15 por ciento de almacenamiento de agua en el sistema de presas y que esto pudiera ser una respuesta a una solución de largo plazo justamente para los estados de Sinaloa, de Sonora y también de Baja California. Plantearle ese tema, señor presidente, y preguntarle precisamente su opinión de lo que podría pasar al respecto. Pues es un proyecto regional importante. Hay que ver estos proyectos. Yo soy más partidario de promover el desarrollo en donde se tiene el agua, no de llevar el agua o no seguir con lo mismo, de que sigue creciendo la Ciudad de México y tenemos que traer agua acá. No. ¿Por qué no desarrollamos el sureste? ¿Por qué no desarrollamos las costas donde hay agua? ¿Por qué la centralización? Y se puede, bueno, tan se puede que dejamos el ejemplo, que si se invierte en alguna región abandonada, como era el sureste, se logra crecimiento económico y se logra bienestar. Se orientó más la inversión pública o se orientó a inversión pública, porque no se dejó de invertir en ninguna región del país. Pero bueno, se orientó más donde no se invertía, como es el caso del sureste. Y ahí están los resultados, crecimiento económico, empleo, bienestar. Entonces, a diferencia del modelo neoliberal que quiere dejar todo el mercado y también mañosamente, cuando les conviene utilizan al Estado, pero para rescatar instituciones financieras en quiebra, lo del FOAPROA, ese tipo de cosas, ayudar a los de arriba siempre. En eso sí utilizan al Estado, porque es mucha la hipocresía. Pero bueno, el Estado sí juega un papel importante para planear el desarrollo. Por eso era un disparate hablar, como se hizo durante mucho tiempo, de diluir al Estado, de que desapareciera el Estado. Entonces, el Estado, entre otras funciones, sirve para la planeación, para poner orden. Entonces, en vez de llevar el agua donde no hay, que además cuesta mucho, ¿por qué no desarrollar más ciertas regiones, que la gente pueda vivir mejor en ciertas regiones donde ya se tiene el agua? Si la gente de la Ciudad de México tiene buenas condiciones de vida, si tiene acceso a escuelas, buena atención médica, a vivir bien, ¿por qué no vive en Veracruz, o en Tabasco, o en Campeche, o en Yucatán, o en Chiapas, que hay agua? Bueno, en el caso de Nayarit sí hay agua, hay que valorar cuánta agua, porque también Nayarit va a crecer mucho, está creciendo mucho, así como Cancún, como Los Cabos. El otro centro turístico en expansión, en desarrollo va a ser todo Nayarit, todas las costes de Nayarit, sobre todo el norte de Nayarit, va para allá el desarrollo turístico, y se están haciendo estas obras de infraestructura y se está ampliando el aeropuerto y va a crecer mucho y Nayarit era de los estados más abandonados. Sin embargo, y eso es lo único que hay que ver, tienen agua, bastante, bastante agua, tienen Nayarit. Si se hace una buena proyección, podría hacerse un acueducto, una gran obra hacia el norte, que pase por Sinaloa, Sonora hasta Baja California. Es una gran obra, grandes proyectos. Yo creo, o sea, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que consultar a la gente siempre, para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Pero sí tengo yo mucha confianza que esos proyectos se van a convertir en realidad. O sea, o así va a ser el futuro. Estoy muy contento porque no creo que se detenga el crecimiento, van a seguirse construyendo grandes obras de infraestructura, porque México tiene una situación excepcional, especial. Muchas ventajas comparativas. Esto que está sucediendo con el fortalecimiento del peso, entre otras cosas, tiene que ver con la fama que tiene México para invertir en México, tiene que ver que somos el principal socio comercial comercial de Estados Unidos, que no lo éramos, tiene que ver con el hecho de que hay récord de inversión extranjera, o sea, están llegando cada vez más empresas al país. Entonces, sí creo yo que esos proyectos y qué bueno que los gobernadores se están uniendo, cómo lo hacen el gobernador de Coahuila y el gobernador de Durango en el proyecto este que se está realizando de Agua Saludable para la Laguna, están participando los dos y así regionalmente se tienen que agrupar, porque además de los estados están las regiones y tomarse en cuenta. Se ha creado una especie de alianza del Pacífico, como hemos llamado por allá, y es importante porque se está proyectando el futuro. Mire, justo a propósito de lo que dice sobre la economía, es obvio que estamos bien y de buenas, como usted lo refiere. El precio del dólar ayer llegó a estar en 16.30, 16.32, hoy está rebotando poquito, pero bueno, es un asunto que sube y baja. Y está claro, porque tratan de negar que se ha avanzado de manera importante en el asunto económico, pero el tema del superpeso no es otra cosa que un reflejo de la confianza que hay del exterior a México. Son muchos factores que las tasas, que la inversión extranjera, que la llegada masiva de turistas a México, que somos la tercera potencia turística del mundo, el hecho de que viven más de dos millones de extranjeros en nuestro país, etcétera. Es multifactorial, las remesas por supuesto tienen un papel importante. Pero mire, también están las cosas que Sonora, por ejemplo, le quiero presumir un par de datos, señor presidente. Por primera vez tenemos 683 mil empleos formales, ese es un récord que tenemos, es un asunto que es impresionante. Sonora está tomando una fuerza importante. Somos de los líderes, como creo que ya lo platicamos aquí, en captación de inversión extranjera directa de este fenómeno que le llamamos el nearshoring. Y también cerramos el 2023 con un récord en exportaciones. Sonora por primera vez está en el top 10 de los mayores exportadores del país. logramos 27 mil 600 millones de dólares en exportación de automóviles, de productos electrónicos, de productos mineros, entre otras cosas. Entonces, sí, las cosas pintan bastante bien para nuestra economía. Pero obviamente el tema de fortalecer la economía pasa por resolver el tema de fondo, que es el tema del agua. Vivimos en un desierto, ¿verdad? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y sí hay manera de hacerlo, no con brocha gorda, hay que estudiarlo minuciosamente. Para eso la planeación, para eso las proyecciones. Tenemos muy buenos ingenieros hidráulicos. Eso había quedado en el periodo neoliberal en el abandono. Ahora voy a dar un dato nada más. En seis sexenios, seis sexenios, 36 años, 36 años, 20 mil hectáreas de riego. Nada. Trató el periodo neoliberal para lo que se hacía antes, 20 mil hectáreas. No es para presumir, pero vamos a dejar nosotros 100 mil. Eso no lo saben. Estoy ejerciendo mi derecho a informar al pueblo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, además vamos a tener tiempo después de que vengan los ingenieros hidráulicos, porque están haciendo cosas extraordinarias. Estamos pasando tuberías, los famosos sifones, por abajo de autopistas, de vías de tren, de una zona a otra, de una zona a otra, canales para riego, ingenieros mexicanos, especialistas en ingeniería hidráulica. Estamos recuperando todo lo que fue importantísimo, la ingeniería ferroviaria, que se estaba perdiendo porque acabaron con los ferrocarriles. Estamos recuperando la ingeniería petrolera. Entonces, eso va a continuar. Y Sonora tiene mucho futuro. Les voy a dar un dato, nada más, para Sonora. Bueno, hace relativamente poco, y ahora lo voy a recibir con mucho gusto, porque viene, quiere platicar conmigo un asesor, el principal asesor económico del presidente Valle. Ahorita me voy a acordar de su nombre, le prezco, disculpa, porque ya está muy, aparte del post-Covid, está muy saturado el disco duro. Un extraordinario técnico economista, un asesor. Por favor, pregúntale a Laura o Alicia, viene con Elizabeth, la asesora para asuntos de migración del presidente Valle. Entonces, ¿qué me dijo? Están interesados en dos proyectos, o sea, están viendo dos proyectos. Uno es el Istmo. El Istmo tiene mucho futuro, porque nuestros hermanos panameños tienen el problema de lo del canal y se va a complicar. Nosotros ya lo están resolviendo ellos y son muy buenos hermanos panameños, pero va a hacer falta, porque está creciendo mucho el comercio mercante, la marina mercante, y va a tener mucho auge de todo el Istmo. Ese proyecto para el comercio mundial. Y lo otro, que consono ahora, es el cobre. Resulta, eso, pues sólo los especialistas que hablan de que un vehículo normal requiere de 20, 25 kilos de cobre, pero un vehículo eléctrico requiere hasta 100 kilos. Por la naturaleza, por la forma en que se transmite. El precio está subiendo mucho, ¿no? Está en 10 mil dólares. Sí. Entonces, ¿en dónde hay cobre? En Sonora, mucho. ¿Dónde hay litio? También en Sonora, y grafito y muchos otros minerales. Eso. Entonces, te dieron el dato, nada más para no ser majaderos, con él, que es una persona muy decente, igual que Elizabeth. Amos. 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 Sí. Él es el asesor. Señor presidente, como sé que está apurado… Es probable que la semana próxima. Sí, es probable. Señor presidente, como sé que está muy apurado por el acto de Zapata, nada más decirle un par de cosas. Toda la región y ayer estuvieron aquí los gobernadores. Estamos muy agradecidos por el tema que usted cumplió con el tema del subsidio de las tarifas, ampliándolo incluso a Baja California Sur. Y, pues obviamente Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, incluso Nayarit. Bueno, pues evidentemente tenemos el problema del alto índice de calor. Entonces, decirle que muchas gracias. Y que además esto ya es un asunto que será permanente, entonces claro que nos genera un enorme beneficio. Se anunció allá el día 22 de marzo, tal como venía en calendario. Entonces, muchas gracias. Gracias. Y hemos tratado un tema aquí que quiero decirle que ya lo resolvió el gobernador Alfonso Durazo, el tema de la banda de la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla de San Luis Río Colorado. De hecho, yo voy mañana a San Luis, los voy a ver a los muchachos. Y el asunto es que ya el gobernador les hizo llegar la solución al problema del traslado y todo esto. Entonces, pero decirle que obviamente esto fue también… Muchas gracias a ustedes. Sí, tienen buen gobernador, Alfonso es muy buen gobernador y ya nos ayudó porque… ¿Cómo decirle a los jóvenes que no se les apoya cuando van a un acto cultural, artístico, a Europa? Exacto, a Italia. Pues felicidades. Vámonos. Gracias, presidente. ¿Cuántos candidatos ahí está ahí a la… Ah, exacto. Vámonos lo señaló. Protección al candidato, 200 candidatos han pedido protección, 186 ya cuentan con protección, 15 declinaron la solicitud, tres solicitudes se encuentran en evaluación. O sea, lo mejor para enfrentar la manipulación es la información. ¿Cómo se enfrenta el rumor? Con información. Con información. O sea, por eso es necesaria, indispensable, bueno, al menos para nosotros, nos ayuda mucho a la mañanera, la matutina. Adiós. El maestro Francisco J. Santa María, que fue gobernador de Tabasco e intelectual, hizo varios libros, hizo un diccionario sobre mexicanismos extraordinario, tenía una frase sobre los libros, pero no la puedo decir. No, es que no es el mío, no es el mío. No, el mío ya lo tengo marcadito, sí, de mis cosas. Este no sé… Ese es nuevo. No, es que se equivocaron en la… Hay errores de edición, es un error, es un error de la… Compaginación se le llama. Pero no es un error de laasmín que… has sentido proveniente de la plataforma sexual y un reconocimiento que no ha sido listo. Gracias por ver el video